Vamos ahora con la única entrevista que Luis Roldán ha concedido a un medio de comunicación con motivo de su salida de la cárcel después de 15 años. Lo hace en exclusiva, recuerden, en Telemadrid. A horas de que mañana se convierta en un hombre libre. Presten atención. Dentro de unas horas, Luis Roldán quedará en libertad después de 15 años de cárcel. Fue condenado por el Tribunal Supremo por una serie larga de delitos, por cohecho, malversación, estafa, falsificación y fraude fiscal. Roldán fue detenido, o fue entregado más bien, en Bangkok en el año 95, pero desde entonces la policía no ha podido seguir el rastro del dinero. El rastro del dinero se perdió en Singapur y hasta la fecha no ha podido ser reintegrado a las arcas del Estado. Esta noche el señor Roldán nos explicará su experiencia en la cárcel y sobre todo aclarará dónde puede estar ese dinero. Buenas noches, señor Roldán. Gracias por estar aquí ante las cámaras de Telemadrid. Muchos espectadores pueden seguir pensando que usted conserva ese dinero y que a partir de ahora se le espera como una especie de jubilación de oro. ¿Tiene usted argumentos para convencerle de que efectivamente usted no tiene ni un duro de aquel botín del Ministerio del Interior? Bueno, yo creo que no se trata de un problema de argumentos, sino un problema de convicciones y eso es difícil, esa convicción que usted dice es muy difícil de erradicar, y más en este país. Ha dicho usted que la policía se ve impotente. Yo creo que nunca se ha hecho el más mínimo esfuerzo por encontrar o por buscar o por seguir el tema del dinero. Yo creo que la razón es porque nunca se quiso abordar el seguirle al que lo poseía y al que poseía su control y hay acreditación de que eso es así, que es Francisco Paesa. Hay que recordar aquí que en 1994 Paesa fue citado por el juzgado de instrucción, se le sometió a una serie de preguntas, se le preguntó sobre ese dinero que entonces estaba en Singapur. El señor Paesa manifestó, porque así consta en su declaración ante el juez, que el dinero lo tenía él y que era suyo, que el dinero lo había entregado al Ministerio Interior y que el dinero era suyo y que no había mucho más que decir. De hecho, que el señor Paesa salió del juzgado con las manos en el bolsillo. Hay que recordar que en 2005, en una entrevista que en este caso fue usted protagonista, el mismo Paesa reconoció que él tenía el dinero. Paesa nunca ha sido perseguido por la justicia española. Como consecuencia de la declaración y de la aportación de este documento en el juicio oral que a mí se me celebró en la audiencia de Madrid, la audiencia dedujo testimonio y fue a un juzgado para que se investigase este punto. En ese juzgado a mí jamás se me llamó para declarar y al final fue archivado porque no se había podido realizar ninguna actuación para localizar al señor Paesa. Paesa fue el intermediario que negoció con Interior la entrega del señor Roldán y que se hizo el muerto en 1998. Incluso se atrevió a publicar una esquela sobre su muerte en un periódico de Madrid. El señor Roldán, ¿usted cree que sigue estando protegido en estos momentos? Bueno, lo que está muy claro es que nunca ha sido perseguido. Es decir, este señor, como digo, en estos años no se hizo la más mínima investigación, no se localizó cuando el supuesto delito de blanqueo de dinero, que en mi opinión no era blanqueo sino era colaboración, en este caso los delitos de malversación y cohecho que yo había cometido y por tanto se debía haber seguido perseguiendo, justo cuando esos delitos teóricamente fueron prescritos o fueron archivados en el juzgado correspondiente, este señor apareció de repente, pidió el pasaporte y se le concedió sin más. Esta es la realidad. Pero usted ha colaborado y ha dado pruebas o indicios a la justicia, a la policía para que siga ese rastro del dinero. Bueno, yo no tengo ningún dato. Desde el 12 de enero, creo que fue el 12 de enero de 1994, yo no he tenido ningún contacto con el dinero y con Paesa desde el momento en que le perdí de vista en el aeropuerto de París, cuando yo fui supuestamente para Laos, país en el que como es conocido y en notoria a estas alturas nunca he estado, pues yo no he tenido el más mínimo contacto con esta persona. Nada más allá que las informaciones periodísticas de esa famosa entrevista que usted le realizó. Sí, usted que recuerda esa entrevista que yo hice en París en diciembre del año 2005 a Paesa, que me costó encontrarlo y localizarlo, también me dijo que él tenía un remanente de dinero dispuesto para entregárselo a usted. ¿Se ha puesto en contacto? No, 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 en absoluto. Pues al final eso era un farol. No, no lo sé, bueno, usted sabrá lo que le dijo porque es el que habló con él, yo no, yo no sé si eso fue así, porque en esa misma entrevista dice que yo le había causado muchos problemas y que eso era para resarcirse de los problemas que yo le había causado, por lo tanto esa es la realidad. Entre tanto, pues yo llevo una vida que es notoria y conocida públicamente y voy a seguir llevando esa vida porque entre otras cosas no puedo llevar otra. ¿Cuál es su cuenta corriente en este momento? ¿Qué dinero tiene en el banco? No, no te puedo decir, pero muy poco, muy poco justamente para sobrevivir. Y ahora que queda en libertad, ya que es una persona que ha resarcido de alguna forma esos delitos por los que fue condenado, ¿de qué va a vivir? ¿Cómo se espera? Bueno, yo ya he cumplido la edad para la jubilación porque voy a hacer ya 67 años, estoy jubilado y actualmente pues vivo de la jubilación nada más. Y yo una vida pues austera y pues modesta en Zaragoza, todo el que me conoce y me ve pues sabe cómo vivo allí, vamos. Y así va a seguir viviendo, no tengo otra opción. El dinero de ese botín ha desaparecido, lo tiene el Paesa según usted. Sí, sí. Pero ¿qué pasó con el piso que tenía en los campos elíseos de París y un chalé en el Caribe? ¿Lo sigue teniendo todavía? No, no, eso ya quedó sobradamente acreditado en el juicio oral cuando se analizó en la medida de lo posible toda la evolución patrimonial, que eso fue vendido por unas sociedades supuestamente de las que era, si no el tenente, si no estaba detrás Paesa y es un dinero que imagino que él se quedó, claro, porque yo desde luego esas propiedades, ya antes de yo ser detenido, ya no estaban a mi nombre ni eran de mi propiedad. ¿Y usted tiene alguna intuición, algún dato, alguna sospecha de quién protege a Paesa en estos momentos? ¿Hay alguien en la administración, por ejemplo, del gobierno que cuanto más lejos Paesa esté mejor para ellos? Bueno, yo hace unos días que leí, como digo, no recuerdo en qué periódico, unas declaraciones del exministro Asunción que decía que siempre Francisco Paesa ha estado protegido. Yo creo que es la verdad, es decir, porque hay unos hechos que son muy contumaces. Yo desconozco, pues ahora, a posteriori, las conversaciones, negociaciones que mantuvo Paesa con el Ministerio Interior de la época pues para pactar mi engaño, el engaño a mí y la posterior farsa de lo que fue mi entrega. Yo creo que todo fue un pacto que supuso, pienso yo, desde luego el pago de 300 millones por parte del Ministerio Interior para hacer frente a los gastos que hubiese podido tener y para, como pago por sus servicios, y yo me imagino que también pactaron el blanqueo de su expediente policial y también el no seguir en la pista del dinero, porque esa es la realidad. Es decir, la realidad es que Paesa en un juzgado dice que tiene el dinero y se queda. El juzgado absolutamente, vamos, no se hace nada, no se ha hecho jamás nada. Es decir, ¿por qué? Porque es mucho más fácil decir que yo lo tendré o que ya lo recuperaré. Hace unos días leía no sé qué medio que si un fondo de pensión. Bueno, es que es absurdo porque a nadie le deseo, sinceramente a nadie, le deseo que pase por la experiencia de privación de libertad que yo he pasado. Al final, Paesa vive en París, se ha renovado hace un año y medio o dos el pasaporte en el consulado de España en París, y entonces la deducción que puede llegar uno es que sigue estando esas sombras del poder, porque él ha sido colaborador durante muchos años del Ministerio del Interior. ¿Usted puede dar algún nombre de alguien que lo esté protegiendo ahora? Hombre, yo no tengo... Yo lo único que tengo que centrarme son los hechos. La realidad, hay una realidad que es incuestionable. Durante 15 años este señor no ha sido ni buscado, ni perseguido, ni... Es decir, ha vivido absolutamente libre. Es decir, yo pienso que ha sido por alguna razón, que digo yo que tiene que ver en parte por cobrar el hecho de algún pacto que se realizó con motivo de mi entrega. De mi supuesta entrega. Entonces, personas que tomaron parte protagonista... Sí, sí, nombres y apellidos. Nombres y apellidos, pues son preguntas que tendría que responder el comisario González, recientemente aparecido en la famosa cacería con Garzón, puesto que era entonces el responsable de la operación. Pregunta que podría responder también quizá el actual alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloc, y quizá también tendría algún dato concreto, pues el que José Enrique Serrano, que en el tiempo anterior a estos hechos jugó un papel importante en el Ministerio de Defensa. José Enrique Serrano, que es el número dos ahora de Zapatero en la Moncloa. No sé que tiene un puesto en la Moncloa, no sé exactamente cuál es. En su día se denunció públicamente que usted había recibido dinero de fondo reservado para investigar a un empresario español, al señor Mario Conde. ¿Ese dinero cómo le llegó a usted? Bueno, eso también se quedaba acreditado porque se abrió una causa en el Tribunal Supremo al respecto y allí comparecimos una serie de personas que hicimos nuestra declaración en esa causa que finalmente fue archivada. Y por tanto no es nada nuevo que yo diga ahora. En esa causa quedó por lo menos declarado por mí y yo quiero recordar que no fue rechazado. El dinero fundamentalmente me lo entregaba a él, que era jefe entonces en el gabinete del vicepresidente, que era José Enrique Serrano. Durante su huida, señor Roldán, la policía lo colocó y lo ubicó en un sinfín de países, en Chile, Argentina, Sudáfrica, Angola, Siria... Pero al final usted dónde se escondió, dónde estuvo todo ese tiempo, los 306 días creo que fuera, ¿no? Vamos a ver, en todos esos países yo no he estado, nunca. Vamos, por no estar, no he estado en laos. Yo no sé si ahora cuando ya tenga derecho a lo que establece el artículo 19 de la Constitución, que es la libre circulación, podré ir algún día a laos a ver cómo es ese país en el que supuestamente estuve y del que supuestamente fue extraditado. Es decir, no he estado. Yo estuve, creo que a estas alturas se conoce en París, y de allí me llevaron a Bangkok. Y ahí teóricamente es donde terminó la farsa de la supuesta entrega, de la que yo fui ajeno en todo momento a su, digamos, guión. Y estuvo todo el tiempo en París, en un apartamento, no se movió de allí. Estuve en dos apartamentos, sí. Y el viaje, ¿cómo recuerda su entrega en Bangkok? ¿Cómo se realizó el viaje? No, no, mi viaje fue un viaje en un avión privado, que pagó el Ministerio del Interior Español. Fui de París a Bangkok, y en Bangkok estuve unas horas descansando, y después ya acompañado del famoso Capitán Khan, pues estuve en contacto con los funcionarios españoles y vine para España, en un avión de la Type. ¿Es cierto que en aquel momento le ofrecieron desaparecer para siempre, incluso que se hiciera una operación de cirugía estética? Eso me lo ofrecieron Paisa cuando yo estaba en París, sí. Pero nunca por mi cabeza pasó el, ni el eludir el volver a España. ¿Y es cierto también que intentaron en algún momento envenenarle? ¿O tuvieron algún tipo de acción? Yo esto también lo declaré en su momento en el juicio, y creo recordar que ustedes, alguno de usted y otro compañero, declararon al respecto, tuve conocimiento, y es, yo diría, la única vez que he visto a este hombre y a la gente que estaba con él, asustados de que sabían que había una organización que se dedica, digamos, a estas cosas, con sede en Londres, y que es conocida en los ambientes de los servicios secretos, median secuestros posiblemente, haya mediado en alguno de estos secuestros últimamente que se han producido, porque tenía entonces muy buenas relaciones con el CSID, que era entonces el servicio de inteligencia, pues que se había puesto, digamos, encargado que se me localizara, digamos, vivo o muerto. Es curioso porque en aquellos días se produjo en algunos medios de comunicación españoles y de fuentes que por los periodistas que lo firmaban, yo conocía que eran, digamos, periodistas que tenían buenos contactos con los servicios de inteligencia españoles, pues noticias, pues, del orden de que yo no tenía, que estaba en manos de una organización mafiosa, que se me estaba acabando el dinero, que estas organizaciones cuando acaban con el dinero del supuesto protegido, terminan con el protegido. Es decir, se fue en aquellos días, y si se va a las hemerotecas se podrá apreciar, una serie de informaciones que parecían, digamos, facilitar la comprensión de que mi desaparición era motivo, pues, de la organización mafiosa que a mí me protegía, que no se sabía muy bien quién eran los que protegían a narcotraficantes, etc. Es más, en ese mismo medio de comunicación aparecía una noticia que se me ubicaba en el Uruguay con narcotraficantes, con una serie de... Bueno, esa es la información que yo tuve. Pero usted, en ese momento, ¿quién creía que era la persona o el grupo que tenía ganas de verlo muerto? Evidentemente, yo era un problema para el gobierno entonces existente, que era el gobierno socialista, y en concreto para alguna persona de ese gobierno, que era el entonces vicepresidente Serra, entre otras cosas porque estaba por medio del llamado informe de Crillón sobre Mario Conde. O sea que usted, al final, nunca puso los pies en territorio de Laos. O sea, todo fue un paripé y un engaño. Al día de hoy todavía no he estado allí. Y aquello era para conseguir una extradición limitada, ¿no? Pues, así se me presentó a mí, sí. Y, al final, ¿quién falsificó los papeles de Laos? Porque ya se acuerda usted la que se organizó con aquello. Sí, yo, bueno, a estas alturas yo creo que en las mentes de cualquier persona que haga un análisis medianamente reposado y que no se deje de llevar por los sentimientos, esto fue una operación que se hizo entre el Ministerio del Interior Español, a la sazón dirigido por Juan Alberto Belloc, y Francisco Paesa, con la ayuda de una serie de personas que estaban alrededor de uno y de otro. Sí, pero Paesa incluso le reconoció a usted que le habían pagado, que le iban a pagar 300 millones de las antiguas pesetas, ¿no? Y, al final, en el aeropuerto, es una de las curiosidades que yo siempre he mantenido, en el aeropuerto apareció usted con una gabardina, en el aeropuerto de Van Gogh, que es un sitio donde hace muchísimo calor, ¿qué pintaba el señor Van Gogh una gabardina en Van Gogh? Bueno, hay que tener presente que yo en Van Gogh estuve unas horas y que provenía de París, donde hacía frío, en febrero en París suele hacer frío, entonces, por tanto, era normal que yo llevase una... Pero en el aeropuerto no haría tanto frío, ¿no? Bueno, en el aeropuerto, en la Nigeria condicionado, era terrible. En los aeropuertos de estos países, en Tailandia, el que ha ido alguna vez a ese aeropuerto, verá que el frío es realmente extremo. ¿Se da la circunstancia que usted vive ahora en la misma ciudad en la que es alcalde el señor Belloc? ¿Se ha cruzado usted alguna vez con el alcalde por la calle o ha participado o ha coincidido en algún acto en los últimos años? No. ¿Para nada? Para nada, para nada. ¿Y si se lo encontrara por la calle en cualquier ocasión, qué le diría? Si me lo tropezase, cruzase... No le diría absolutamente nada. Si nos cruzásemos en unas circunstancias en las que hubiera una tercera persona y nos viéramos frente a frente, pues quizá le preguntaría si iba a nombrar a Paesa asesor del Ayuntamiento de Zaragoza o alguna cosa de esas, otra cosa no... Ahora que tiene tantas dificultades el Ayuntamiento que tiene 700 y pico millones de deuda, a lo mejor un buen asesor le vendría bien. ¿Y se va a presentar a la relación, no? Sí, creo que sí. Y usted ha estado 15 años en la cárcel. Ha estado en la cárcel de Ávila, ahora está en la cárcel de Zaragoza y al final a usted le han regalado algo en ese tiempo. ¿Cuál ha sido su experiencia? Absolutamente nada. Es decir, todas las resoluciones, desde los permisos hasta nada, porque todo ha sido dirimido en los juzgados. Nunca me han dado un permiso. Es más, en Ávila, el séptimo, octavo o décimo permiso en el que el juez argumentaba, en la prisión argumentaba una serie de cuestiones negativas para la concesión del permiso, hubo una resolución del juez que poco menos le estaba diciendo que estas argumentaciones eran, digamos, desnaturalizadas o rechazadas por el juzgado y argumentando por qué la rechazaba y a la décima que seguían insistiendo, pues poco menos que les vino a decir que era una contumacía ya casi delictiva, porque esos argumentos que daban habían sido rechazados y refutados por el juzgado una y otra vez y que parece ser que la negación de los permisos no tenían mucho que ver con los argumentos refutados por el juzgado. Y pues entonces inventaron otro nuevo argumento. Pero absolutamente nada. Que no le han regalado nada en estos 15 años. No, 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 absolutamente nada. Es decir, todo ha sido, incluso, yo no estoy a día de hoy, hoy estoy de permiso, termino mañana el permiso, el permiso ordinario al que normalmente se accede cuando se está... Y mañana sale definitivamente también. Sí, cuando se está en segundo grado, es decir, que es mi condición, ni siquiera he estado en tercer grado, ha sido rechazado. Cierto es que algunas veces que esto ha sido ratificado en su momento por la audiencia y yo ya llevo, pues yo creo que son tres años que no recurro, vamos, no me molesto en recurrir porque no merece la pena y entonces pues he mantenido en segundo grado. Nos vamos a encontrar pronto con unas memorias de Roldán. Con el tiempo que ha tenido en la cárcel ha tenido tiempo para recapacitar y para escribir unas largas memorias, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo en el tiempo que estuve en prisión o que estaba en prisión fundamentalmente en Ávila que eran unas condiciones no tanto extremas en cuanto a lo que es el entorno físico, pero sí muy extremas en cuanto a las cuestiones psíquicas porque era estar solo un día, otro día y así diez años, más de diez años y eso es mucho tiempo, pues lo que hice o lo que hacía normalmente todos los días era escribir pues mis sensaciones que un día hablaba de la familia, otras veces hablaba de los hechos que sucedían en la vida cotidiana del país y leer mucho y realmente no me lo he planteado lo de escribir nada porque al final, mire, hay una cosa que sucede y en este caso mío es una experiencia evidente. Una mentira repetida o una mentira o una media verdad con una media mentira porque a veces no todo es mentira, o sea, pero la mezcla esa media mentira o mentira media es con una media verdad repetida veinte veces o treinta se transforma en una verdad. Es el caso, por ejemplo, de los huérfanos de la Guardia Civil. Es decir, está acreditado judicialmente que yo no participé para nada en ninguna cosa que tuviera relación con la gestión de los huérfanos y también está acreditado que no faltaba ni una sola peseta y sin embargo todavía ayer o antes de ayer he tenido que oír pues que yo había sustraído de los huérfanos 75 millones y eso está acreditado judicialmente. O sea, es que, no es que ya lo diga yo que podrá decir, bueno, ¿usted qué va a decir? No, no, está acreditado. Pues es igual. Es decir, todavía un montón de años después se sigue diciendo ayer otro día oía en no sé qué emisora de radio pues hablaban de mi expediente y con una gran ¿cómo te llamas? desparpajo de mi expediente clínico que lo tengo yo y que lo conozco yo y hacían referencia a que tengo cataratas. Claro, a continuación me he sentido muy preocupado porque, bueno, voy a tener que ir al oculista a ver si es verdad que tengo cataratas. Tengo muchos problemas pero no tengo cataratas. Pero al final la gente estoy seguro que cualquier día me va a preguntar algún amigo oye, ¿cómo te ibas tus cataratas? porque es así. Y esto ha sido constante. Esto que en principio puede sonar a chiste pues desgraciadamente en el tema del dinero es muy fácil. Es que lo más fácil lo más fácil y lo más cómodo es decir no, este señor lo tiene y ahora se va a tal. Entonces, claro, yo siempre le decía a un periodista de Zaragoza ayer que me preguntó bueno, yo lo único que puedo decir me remito a dentro de cinco años. Es decir, dentro de cinco años que examinen cómo vivo o he vivido estos cinco años y que vengan a verme. Pero ¿sabe qué ocurre? Otra cosa no puedo hacer. Pero ¿sabe qué ocurre, señor Roldán? Es que al final el ciudadano tiene la percepción tiene la opinión de que en este país se han extraviado millones y millones de euros ahora antes de pesetas y que el dinero nunca aparece y que al final el dinero se diluye y tiene que tener también la presunción de que algunos dudan de que lo tenga usted. Eso me parece lógico entre otras cosas porque se repite tantas veces y es además lo más cómodo pero más allá de que yo más explicación que esta no puedo decir y que cada uno decir, mire, esto pasó en el juzgado este señor dice esto esto ha pasado con este señor y después esta vida he llevado y esta vida voy a llevar es evidente lo decía yo ayer en un medio de Zaragoza yo si tuviese y alguien lo oí en la radio es que este señor si tiene dinero ¿usted cree que yo iba a seguir viviendo en la ciudad que vivo con la carga social que supone esto me iría mañana a otro sitio? Usted va a seguir viviendo y yo voy a seguir viviendo en la misma casa casa más o menos humilde con el voy a seguir yendo con mis bolsas a comprar y voy a seguir yendo en el autobús ¿la gente cómo reacciona cuando se encuentra usted por la calle? Bien ¿no le insultan? Yo creo que a veces a veces a veces la gente es bastante inteligente hay una mayoría que es bastante inteligente y que tiene una percepción y esa es la realidad y por tanto ¿qué comentarios les hacen así? No, a mí por la calle no he tenido ha habido comentarios positivos el 80% alguno muy pequeño negativo claro porque yo entiendo que el ciudadano se cabrea cuando oye y te le dicen pues este señor tiene el dinero este y los demás porque hagamos una breve sinoxis yo estos días y ojo no deseo a nadie que esté en la en prisión porque eso es una experiencia terrible pero mire usted pongamos dos o tres ejemplos paradigmáticos de mi época el señor Mario Conde condenado etcétera etcétera con una responsabilidad civil frente al tema de Banesto no la ha satisfecho y no ha pasado nada satisfizo una pequeña cantidad y el resto desapareció y al final fue el fondo de garantía de posibles el que te sudo que hacer cargo de los problemas en Banesto y como en él todos los condenados del caso Banesto el caso del señor Vera al que no le deseo nada malo pues bueno sigue viviendo en su chalé de más de mil metros cuadrados en una parcela de ocho mil metros cuadrados y sigue sin haber satisfecho su responsabilidad civil porque ha pleiteado ha hecho pleitos de tercerías y porque después ha defendido en el tribunal constitucional de que no se le puede despedir porque no tiene domicilio y sigue disfrutando el caso este de de Géscartera pues no ha aparecido el dinero y son cantidades muchísimo mayores en todos los casos en el caso de usted en el caso por ejemplo de Marbella pues sucede lo mismo y son cantidades muchísimo mayores y después hay otro fenómeno que también se produce es que después se malvenden los patrimonios que se pueden recuperar porque en el caso de usted únicamente creo que se ha podido recuperar un millón y medio de euros no en mi caso vamos a ver a la hora de valorar las propiedades que supuestamente que costaban en mi patrimonio tienen un valor no sé si ciento setecientos millones de pesos y tal delante pero a la hora de contabilizar lo que se obtuvo por la venta de esas propiedades solo apenas dos millones debo decir que el total de la responsabilidad civil recuperada por el Estado en mi caso y lo digo porque lo miré ayer son seiscientos setenta y cinco millones y pico de pesetas antiguas más quinientos ochenta mil equivalente a quinientos ochenta mil euros que vinieron reparteados de suiza es decir más de setecientos millones de pesetas que nadie cuenta o sea eso a título de inventario y por tanto las propiedades tienen un valor a la hora de adquirirlas pero cuando se subastan no valen nada le podría decir un caso muy concreto en la sociedad esta que patrimonial que tenía entre otras cosas una vivienda en Aravaca parece que era la avenida Europa tenía la vivienda y un parquino un aparcamiento pues bien el aparcamiento se subastó y se vendió un aparcamiento por cien mil pesetas por ciencientos euros pues no le debe sorprender que la reacción popular sea tan que si se hubiese digamos gestionado de otra manera pero bueno la ley es la ley las cosas funcionan de esa manera y al final pues en parte se recupera muy poco porque cuando se producen los embargos luego en las subastas posteriores pues bueno se las lleva perdón el que sea el tiempo que ha estado en la cárcel ha tenido ha tenido suficiente tiempo para reflexionar y para de alguna forma pues hacerle un repaso a su vida ¿se arrepiente usted de algo a estas alturas? hombre evidentemente o sea yo soy de las poquitas creo que soy el único que públicamente y por supuesto en mi fuero interno he reconocido mis errores y mis errores son los que todo el mundo conoce y eso soy el primer arrepentido por muchos motivos por el fondo por la forma y porque de alguna manera empañaron pues muchas otras cosas es decir mire hace unos días leí no sé en qué periódico decía desaparece el gorro de la guardia civil el último vestigio de la etapa de Luis Rondán al frente del instituto bueno el periodista solo puedo pensar que o o tiene mala fe o no es competente porque si quieres explicar de verdad hombre algún valor tendrá que yo con la ayuda de los colaboradores que yo tenía pues conseguí que la mujer ingresase en la guardia civil ojo salvando fuertes reticencias del ministerio de defensa porque se resistía y de hecho paró en la orden ministerial respectiva para que hasta tener preparada la suya para que no fueran muy detrás de nosotros pero las primeras mujeres de condición militar que entraron en la guardia civil fueron en la época en que yo estaba se creó se creó el SEPRONA Servicio Natural de la Naturaleza se creó la guardia civil del mar se hizo un estatuto por vez primera de la función de la guardia civil limitado con problemas que luego ha de ser modificado y evolucionar pero se sacó un poco del contexto por vez primera se pudieron sancionar según que faltas con empleo y sueldo y no con sanciones estrictamente militares otra cosa es que en la aplicación haya sido la que ha sido se creó el Servicio Central de Información la unidad se organizó el Servicio de Policía Judicial y por último por vez primera en la historia de la guardia civil el uniforme de los guardias civiles fue pagado con fondos del Estado que hasta entonces se les daba 300 pesetas al mes de una llamada masita para comprarse hombre no es que sean trabajo mío pero hombre algo hice en eso además a usted se le reconoce de haber sido un buen director general en la lucha antiterrorista contra ETA o sea que no le temblo el pulso nunca pero claro si cuando se encuentran que se ha llevado 11 millones de euros eso pone una mancha sobre lo demás que totalmente de acuerdo y además una cosa no justifica la otra pero bueno alguna cosa se hizo y en relación a la lucha antiterrorista muchas cosas hicieron no las hice yo yo nunca he dicho que he detenido comandos los comandos los detenían los guardias civiles yo lo único que hice fue hacer un esfuerzo para poner a disposición de los profesionales de la guardia civil la mayor cantidad de medios técnicos y de soporte diríamos institucional para que se consiguiesen los objetivos y claro afortunadamente hoy día el terrorismo no tiene la dimensión sangrienta usted cree que ETA está arrinconada está ya en las últimas yo creo que ETA está en una situación muy difícil pero también lo digo porque lo dije en la anterior etapa de esta negociación que hubo en estos años pasados creo que si se negociase ahora se volvería a cometer el mismo error que se cometió en el año 89 y que fue motivo de mi digamos distanciamiento con Rafael Vera porque yo no era partidario el mismo error que se ha cometido después y se volvería a cometer un error porque siempre cuando ellos están en situación extrema aparecen esas voces del cambio recogen fuerzas aparecen otra vez los duros los duros imponen y al final los duros se imponen es decir la izquierda Bertschale tendrá voz cuando no haya pistola sobre la mesa en ese momento es cuando esta serie de personas que bueno pues que están ahí entendiendo que se les va el tiempo y se están haciendo viejos y la política está pasando por delante y quieren entrar en la vía política podrán desenvolverse con libertad porque ellos también son prisioneros y también digo porque eso no requiere un pacto del Estado pero que el Estado evidentemente en un supuesto de estos necesitará una gran dosis de generosidad para terminar de resolver el tema de los de los etarras de los etarras por ahí una última pregunta que ha quedado de aquella célebre frase de usted que además la pronunció cuando yo lo entrevisté en París con un compañero o me pego un tiro o tiro de la manta que ha quedado de eso al final pues bueno es evidente que no me pego un tiro y que la manta cuando me llegué a España y me di cuenta que era inútil es decir que lo único que iba a hacer era o destaparse los pies o destaparse la cabeza porque en el fondo nadie quería entrar al fondo de los problemas entonces yo me di cuenta inmediatamente que era imposible es decir que tirar la manta no servía para nada porque diríamos había otros que estaban dispuestos a echar mantas encima para que no pasase nadie frío y 15 años después esa manta ya ha quedado totalmente olvidada ya no queda nada más debajo de la manta bueno debajo de la manta pueden quedar cosas pero es evidente que los que tienen más mantas para proteger a la gente cuando se queda sin manta siguen estando muy bien buenas noches y que le vaya bien señor Roldán muchas gracias